Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video. En este vamos a hablar de una de las criptomonedas que presiento va a dar unos muy buenos rendimientos cuando el mercado de las criptomonedas vuelva a subir. Esta moneda es Dash. Vamos a ver qué es Dash, por qué considero que va a subir en los próximos meses o tal vez años, por qué todo esto, qué es lo que ofrece, qué es lo que hace atractivo que invirtamos en Dash. Antes de iniciar te invito a que te suscribas aquí al canal, que le des clic donde está la campanita para que recibas notificaciones cuando suba de nuevos instrumentos de inversión. ¿Qué es Dash? Dash es una criptomoneda de código abierto que nació de un hard fork, o sea, de una bifurcación de Litecoin. El objetivo, bueno, pues era superar las diferencias que existen en blockchains como Bitcoin. Esta se está expandiendo de una manera muy, muy rápida en América Latina. Dicen por acá que busca resolver los problemas de pagos y remesas entre Brasil y México. El nombre de Dash nace por Digital Cash, dinero digital. Y bueno, este se sometió a varios cambios de marca antes de aterrizar con lo que hoy conocemos como Dash Pay. Este se lanzó en enero del 2014 por Evan Duffield. Y bueno, podríamos decir que el primer nombre que tuvo fue Xcoin en el 2014. Y bueno, pues hubo algunos cambios, incluido el nombre de Dark Coin, para después convertirse en Dash Pay como lo conocemos hoy. Esta se promociona como una de las plataformas con más crecimiento. Y bueno, pues estamos seguros de que es un proyecto sólido. De hecho, cuando lo conocí, que fue hace alrededor de dos años, la moneda valía muy, muy poco. En el Coin Market Cap, si no me equivoco, estaba en el lugar número 6, más o menos. Ahorita está en el número 15. Y esto es porque tiene una comunidad muy grande. Está siendo apoyado el proyecto por personas con demasiada influencia en el medio de las criptomonedas y el blockchain. Y bueno, pues nos podemos dar cuenta si nos metemos al Coin Market Cap de su capitalización. Esto nos dice mucho. Bueno, pues estamos aquí en el Coin Market Cap. Y puedes darte cuenta que Dash ocupa el lugar número 15 en el mercado de divisas digitales. El número 15, o sea, esto dice bastante. Actualmente circulan 8 millones y medio de Dash. Y se dice que sólo van a existir 18.9 millones. Actualmente el volumen de mercado de las últimas 24 horas es de 166 millones de dólares. Y el mercado que tiene, el mercado que está ocupando Dash es de 600 millones de dólares. El precio actual es de 69.97 dólares. Y este viene siendo, la verdad, un super precio. Personalmente vi esta criptomoneda en los 1.500 dólares, que ha sido su máximo histórico. Esto fue en diciembre del 2017. Pero llegué a ver cómo Dash iba creciendo poco a poco. Lo llegué a ver en 60 dólares y después se disparó a 150. Y bueno, pues ahí fue creciendo. La verdad que es un proyecto que siempre me ha llamado la atención. Y que si tú de momento cuentas con un interés para invertir en el mercado de divisas digitales. Pues esta podría ser una opción. Ya que el precio está casi 20 veces abajo del valor máximo histórico. Recuerda que las inversiones en este tipo de instrumentos son muy arriesgadas. Por lo que te recomendaría invertir con mucha cautela y a largo plazo. Ejemplo, se podría invertir hoy comprando a 70 dólares. Y no sé, considerar dejarlo un año o incluso dos años. Y estoy seguro que esto se va a ir por más del 100%. Otra cosa atractiva en las inversiones de Dash es la minería de Proof of Stake que maneja. Dash recompensa a los que tienen esta criptomoneda. Tanto a las agrupaciones de minería como a las de Masternodes. Además, Dash se paga como tarifa a Masternodes para procesar transacciones de contratos inteligentes en la cadena de bloques de Dash. Las recompensas en bloques se dividen entre Masternodes, que es el 45%, y el 45% de mineros. La tesorería se lleva el 10%. Es decir, que tú puedes poseer un Masternode. Tienes que invertir una cantidad fuerte para comprar Dash. Y bueno, por el simple hecho de tener tus Dash, estos te van a generar un ingreso residual. Dash se puede comercializar en muchos de los más importantes exchanges de criptomonedas. En la descripción del video te voy a dejar los que yo utilizo personalmente, los que me han funcionado muy bien, por si quieres empezar a invertir en esta criptomoneda. Otro atractivo es que las tarifas de transacción de Dash son mucho más bajas que Bitcoin o Ethereum. Dash se enfoca en ofrecer servicio a países emergentes, a economías emergentes. Por ahí estaba estudiando que Dash se enfocó mucho en Venezuela. Este se convirtió en el segundo mercado más grande de Dash. Esta parte es muy interesante. También está enfocándose mucho en África y bueno, pues no solo Venezuela, en toda América del Sur. Cada vez más comerciantes, cada vez más establecimientos están utilizando esta criptomoneda como método de pago. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de compañías que la utilizan para intercambiar bienes o servicios. Actualmente la aceptan más de 3.000 comercios alrededor del mundo y esta busca meterse en el mercado minorista. Lo que busca es que cada vez más establecimientos la utilicen para que, pues lógico, incremente el valor, la demanda va a incrementar el valor de la cripto y divisa. Pero al final de cuentas lo que se busca es que las personas se familiaricen al utilizarla, que se den cuenta de que es muy fácil de utilizar. Y bueno, pues esta es una parte muy interesante. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo que se busca con todas las criptos o con la mayoría de las criptomonedas. Dar esa facilidad de uso a las personas, a los usuarios, para que sea tan fácil como utilizar el dinero actualmente. Bueno, en resumidas cuentas, Dash viene siendo una criptomoneda que nació de una bifurcación de Litecoin. Esto fue con la finalidad de hacerla más rápida, más segura y que el procesamiento sea mucho mejor que incluso el Bitcoin. Esta funciona con minería, Proof of Stake. Y bueno, pues ya sabes que puedes invertir. De hecho, puedes tener tus Masternodes, que es invertir en una cantidad fuerte de Dash, la cual te va a generar rendimientos constantemente. Porque todo el aspecto de la minería de Dash funciona con esto. Ahora, Dash, como lo acabo de decir también, es una moneda que se está posicionando en diferentes países emergentes, en economías emergentes. Que se enfoca en negocios minoristas. Por eso, si te metes aquí a su página, vas a darte cuenta de muchas páginas, de muchas compañías que la aceptan. Entonces, bueno, esto es solo viéndolo por el lado de que las personas la van a utilizar cada vez más. Ahora, que si lo vemos por el lado del valor que tuvo, de la demanda que existió, bueno, pues eso también nos dice mucho. Porque si nos ponemos a analizar los precios en los que estuvo, pues si aplicamos un poquito de análisis fundamental, pues podríamos decir, ok. Bueno, pues si hace dos años estaba en 5 dólares, 10 dólares, subió hasta 100 y después hasta 1.500, pues esto nos dice bastante. Eso sin mencionar es que, eso sin mencionar que se encuentra en las primeras 20 criptomonedas del mercado, ok. Entonces, te presento este panorama para que tengas una idea mucho más amplia de qué es Dash. Probablemente tú quieras estudiar, investigar un poquito más a fondo. Y bueno, pues tal vez esto te daría como resultado poder invertir parte de tu portafolio en esta criptomoneda. Que sin duda, que sin duda alguna, va a subir en los próximos meses. Entonces, pues hasta ahí. Te comparto la información de Dash. Espero y te haya gustado el video. Si es así, bueno, regálame un like. Mientras tanto, pues como siempre, te deseo el mejor de los éxitos. Y espero verte en el próximo video. Hasta luego. Hasta luego.